Después hablamos de los relatos construidos para arañar votos. Pero yo quiero que hablemos de aquello donde ha puesto el foco Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha pretendido hacer ni tan siquiera una equiparación entre ellos y Vox. Mira, debe ser la única cosa en la que estamos de acuerdo. Vox se parece a Podemos como un huevo a una castaña, pero una castaña de 8 kilómetros de grande y pintada de color, no sé, amarillo fosforito. Vamos a ver, Vox no se parece en nada a Podemos. Vox es un partido prosistema, constitucionalista, defensor de la seguridad jurídica, defensor de las leyes, defensor de la propiedad privada. Y Podemos es todo lo contrario, es un partido antisistema, de arriba a abajo. Vox es un partido que ha nacido con cuatro de pipas, como se suele decir habitualmente, con cuatro perras, no financiado por nadie desde el extranjero. Y Podemos, la cúpula de Podemos, todos lo sabemos, recibió antes de la fundación de Podemos, todos sabemos que recibió dinero de países extranjeros. Los recibía la gente que está al frente de Podemos, los recibía de Venezuela, los recibía de Irán. Claro que han recibido dinero, claro que han recibido dinero con una finalidad. O sea, no se parecen absolutamente en nada, ¿vale? Pero en estos momentos la estrategia de Pablo Iglesias es decir, yo no soy el violento, yo que he azuzado a los borrocas, yo que he azuzado la cale borroca, yo que he azuzado a los violentos en las calles, yo que he pedido que los ocupas entren en las casas de todos los que nos están viendo, yo que he defendido que la propiedad privada tiene que ser un felpudo pisoteado, yo que he defendido que se saquee los bolsillos de la gente con subidas de impuestos masivas, yo que he defendido a los separatistas, yo que he defendido que entrarían las instituciones para tumbarlas, ahora resulta que yo soy el pacífico y Vox es el violento. Jesús Ángel, estamos preparando un cruce para que se vea, en un momentín lo vamos a dar, pero quiero que hables antes, para que se vea la comparativa entre cómo condeno la violencia o la amenaza, porque realmente lo que fue fue una carta con las cuatro balas, una amenaza grave por supuestísimo y perfectamente condenable y siempre condenable, pero cómo lo criticó Rocío Monasterio y cómo nunca jamás ha criticado nada de lo que se ha hecho a todos los demás Pablo Iglesias. Abre.